¡Muy buenas! Estamos otra vez aquí en el reto de matar al dragón en tres horitas. ¿Qué pasa? Estamos aquí en el reto dragón que Caspio me acaba de pegar un manotazo. ¡Ostras, Jesús! ¡Toma, tío! ¡Otra vez con el carbón, joder! Yo también digo, ostia, ¿qué ha pasado? Pero todo, ¿no? Digo, a lo mejor he dicho lo del reto del dragón y no tenía que haberlo dicho, ¿sabes? A lo mejor era una información secreta. Sí, sí, digo, no sé, digo, ¿sabes? Me ha dado a pensar, digo, a que la he cagado. Por aquí no te asomes, que si te caes te matas. Eh, me voy para afuera, que es de noche. De florislava challenge. Estoy haciendo de noche, sí. Oye, ¿hay alguien por la zona de la trampa? Yo. Yo me estoy alejando. Pues, Sphinx, cuando te diga, ya puedes quitar... Ostras. ¿A mí te ha pillado abajo, puede ser? Un momento. No, no, no te ha pillado nada. Yo, de hecho, he abierto un poco más el hueco. Espera, bajo y miro dónde estás para... No, no, sé dónde estoy. Me acabo de asomar. Vale, vale, que tengo mucho miedo de bajar con esta escalera, tío. A ver si me voy a tropezar. Estoy. Vale, pues baja quitando la escalera. Ah, vale. Iba a ir a por agua, pero... Pues ya no. Joder, tengo mucho miedo. Vale, hay dolor. Eso, baja quitando la escalera. ¿No tienes un hacha? Sí, la llevo en la mano. Ah, vale. He salido a malo, pero vuelvo. ¿Por dónde era la cueva, tío? Bajo tierra. No tiene pérdida. Yo creo que deberíamos haber hecho una mini torre de cobel o algo, porque esto no va a pasar ni a menudo. Sí, eh. Vale, yo estoy ahora donde la torre de marfil. De hecho, estas antorchas, ¿sabes cuál sería su sitio ideal? Aquí dentro. Ay, joven. ¿Qué daño que no va a bajar la cueva? Oye, aquí esto ha sido puesto a tenor de qué. Es que he ido haciendo la bajada con dos bloques por si había alguna sorpresa desagradable. Vale, vale, ya está. No pasa ni media. Una bruja. Venga, sí, a poner escaleras por todos lados. ¿Me cago en? ¿Pero qué demonios? Sería cuestión a lo mejor de hacernos unas barquitas, ¿no? Claro, para los Endermen unas barquitas. Oye, no tengo más escaleras. Estoy tapando la bajada esta. No tengo más escaleras. Escucha que no tengo más escaleras. ¿Qué demonios? ¿Cómo es posible? Claro, esto está un poquito más alto. Esto está un poquito más alto, claro. Hacemos así y ya está. Tampoco nos vamos a morir. Tengo que cabrearlo para que se subiera la barca o... No, le pones la barca a los pies y listo. Voy a... Voy a buscar agua, ¿vale? Voy a hacer agua infinita. Vale, ¿tienes dos cubos? Sí, tengo dos cubos. Hay Jaffi. Uh, Endermans. Veo Endermans aquí. Mataville. De paso os haré la torrecida. Pero Mataville... O sea, es la torrecida que come la riva, ¿vale? Sí, sí, haces bien. Bueno, que encuentre la salida. Vale, por aquí es por donde quiero hacer la bajada. Para tirarse con agua. En el resierto. Y llegar muy rápido. Vale, aquí hay gentuza. ¡Hostia, un creeper! ¡Bien! Aquí está. Hostia, cuánta gente. Bueno, no ha muerto. ¿Cuánta gente hay aquí? No, pero he hecho un boquete. Si no habéis entrado a la cueva ahora, es que estáis ciegos. ¡Hostia, que viene un enano! ¿Sabéis que yo no he oído la explosión? Normal. ¿Dónde está la entrada de esta cueva? Pensaba que estaba más cerca. Arriba, arriba, arriba del todo. Venga. Me ha recordado a Gollum, tío. Aquí va arriba, aquí va del todo. Venga, va. Me la voy a jugar. Voy a hacer lo que nunca se debe hacer en Minecraft. No. No. ¡Mierda! Pero, ¿por qué no le han puesto la vaca? Porque me estaban persiguiendo 18 zombies. ¿Pero qué? Pero, ¿dónde os habéis ido a matar a los Endermans? A la tierra de nunca más volvió. Vale. Esto ya está preparado para colocarle el agua y poderse tirar y llegar a la trampa. ¡Espins! ¿Qué pasa? Necesito un cubo. Necesito un cubo con agua. ¿Un cubo? Dos cubos. ¿Cómo no me bastaba? No, no, no. Quédate tú el otro y empieza a colocar el agua de la trampa. Pues es que yo me voy a... Aconsejo... ¿Qué? Aconsejo a alguien que venga donde yo he muerto a coger mis cosas. Es que no sabemos dónde has muerto. El que mejor lo puedes saber es Cassio. Pues si estaba al lado de la torre... Al lado de la torre de madera. Ah, vale. Pues ahora salgo. A ver. O sea, tengo que poner agua aquí en toda esta pared. A ver. Correcto. Bueno, voy a poner este hierro aquí a cocinarse. No, 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 dos. Hostia. ¿Y ese oro? Navega mi barca. Vale, voy para allá. Voy a subir con una barca. Vale, aquí está por así. Está plagado, eh. Está puesta el agua ya, eh. Lo que tengo dudas es de cómo quitar las antorchas. Haremos una pasarela alrededor. Y que solamente va a ser picar un bloque y quitarlas de dentro. De allí. Ahora hay que mover todos estos hornos, eh. Te dejo a cargo de moverlos y hacer el muro alrededor. Pues exactamente como quieres hacer el muro. Que eso no me ha quedado muy claro. Correcto. O sea, pero por dentro de la trampa, ¿no? Hay que cerrar la trampa. Hay que cerrarla. El círculo por dentro de la trampa, ¿no? No sé, cuenta. Que hay los mismos bloques hacia cada lado. Vale. Aquí hay mucha gente mala, tío. Pero mucha. Normal. Nos han matado a Rubén. Viene un mini-zombie. ¡Fu-lu! No hay un amor hermoso, pero ¿dónde me estoy metiendo, tío? Yo que tú tendría cuidado con la sombra. Espero que merezca la pena esto, Rubentón. No sé yo. Como llevaras unas pocas mierdas, te voy a dar yo a ti. ¿Dónde? ¿Tú verás dónde he hecho un disyuntor de Enderman? Pues por ahí. Hay una maldita bruja, tío. Vamos a la quinto mierdas. Joder, se acaba de empujimarlo, he oído. ¡Me tiene una poción! ¡Cabrona! A ver, voy a sellar esto. No sé ni... No puedo coger más cosas, así que... Bueno, yo estoy aquí en el desierto con una bastante... ¿Y el cuero? ¿Qué es lo más importante que no has cogido? Es que llevabas mucha mierda, tío. Llevabas amapolas y cosas. Tira mierda, tira mierda. Una amapola. Tira mierda y vuélvete a pegar una pasada. Es que hay una bruja, tío. Yo tengo un miedo de hacer... Si pego una pasada ahora... Si pego una pasada ahora, lo mismo es la última. Voy a spawnearla primero. Lo mismo se me ocurre que esto lo voy a hacer por la parte... No. No, no. ¡Hala! ¿Qué puntería tiene el maldito esqueleto? ¡Hola, señora oveja! Pasa una cosa, voy a iluminar por aquí arriba... Pasa que sin un desierto es complicado el tema de los Endermans. Estoy en un desierto, pero se ve que estoy cargando vosotros casi todos los mods. Sí, aquí está petadísimo. Yo me veo que voy a morir haciendo esto de la trampa. Es que lo veo, lo estoy viendo, lo estoy matizinando. Está el maldito cuero, tío. ¿Ya lo has pillado? Ah, sí. Es que no tengo tiempo como para abrir el inventario y mirar. Oye, ¿y por qué ha sudado de ti el esqueleto? Pues porque están ciegos. Se le has pasado por el maldito lado y ha pasado de ti. A ver, ¿cómo hago yo esto? A ver... ¿Dónde estaba el muro de Cobel, tío? No es muy alto, ¿verdad? No lo has hecho. ¿No lo has hecho? ¡Me cago en...! ¿Cómo voy a hacerlo si...? Asoma el cico que no sé dónde estás. Pero si as... Vamos a ver. ¿Cómo voy a hacer el maldito muro si salió? Me ha estado un creeper, me han perseguido 5 o 6 zombies y... Y he tenido que salir por patas como el cobarde que soy. A ver, aquí hay como luz. Aquí es, aquí es, aquí es. No hace falta, no hace falta, no hace falta. Tienes que buscar un río y cuando encuentres el río, donde hay un agujero de creeper, no tiene pérdida. Oye, ya estoy, ya estoy. Una pregunta, ¿por qué aquí hay dos agujeros sin escaleras? Porque este agujero sin escaleras abajo... Vale, vale, vale. ¿Le llegas a poner agua? Yo creo que sí, pero no me tiraría por si acaso. Vale, sí, hay agua. Esto lo he hecho bien, yo creo que lo he hecho mal a esto. Sí, esta gente... Hombre, lo único que sobra es esta pasarela del cobarde aquí. Yo tengo mucho miedo de quitar antorchas así. Pero que no vamos a quitar las antorchas desde dentro de la trampa, colgado. Ah, vale, pensaba que querías que... Vale, 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 vale. Pues vamos a quitar. La vamos a quitar, pero la vamos a quitar desde fuera. Yo que sé. Nos tiran al agua y nos caemos para abajo y hemos muerto. Yo es que soy un novatín en esto de trampear. Uy, creo que he dado una. No ha pasado nada. También te digo que podría haberla quitado ya y haber salido por patas. Sí, claro. Aunque espalda uno y que tire para abajo es suficiente. Vale, ahora por el exterior... Escucha, ahora por el exterior... Hacemos agujeros en ese murito y vamos quitando. Espera, 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 espera. Por aquí está el nudo. Se me va a romper el pico. Hay una antorcha por aquí. ¡Hostias, esqueletos! ¡Hostias! ¿Veis lo que te digo? Si lo hubiésemos hecho de la otra forma, seguro que alguno de estos cabroncetes nos tiraba. Yo tengo mucho miedo. Tenéis antorchas también en la pared, tío, en la pared. ¿Qué pared? Ya, ya, si lo sabemos. Hay que quitarlas ahora. Eso lo sabemos. Queda una en la pared de ahí enfrente. Yo salí no sé... ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado! Tienes que seguir dando la vuelta, ¿eh? Ya, ya, sí, ya yo voy. Porque yo de vez en cuando me giro. Voy a poner ahí un bloque de lana, por si acaso. Aquí. Voy a iluminar y voy a acabar de hacer esto. Me he pasado. Yo no lo tunientas, ¿eh? Porque estaba con el sip pulsado. Por si acaso me veía algún esqueleto. ¿Por aquí? ¡Oh! No, no, sigue, sigue. Sigue recto, sigue, sigue. Ahí no alcanzas. Ah, se me rompió el pico. Tú no existes y sigue recto. Se me rompió el pico, güey. Yo te digo cuándo estás. No tengo madera para hacerlo. Maldito sea. ¿Qué pasa? Joder, ya voy yo. No, no, que tengo el de madera. Tardé un poquito, pero llego. Aún tienes el pico de madera. Claro. Muy bien he crafteado. Vale, sigue. Sigue. Ahora, debajo, en tus pies, pica el bloque. Ahí está, bien. Bien, sigue, sigue, sigue. ¡No! Vale, ya está. Vale. Aquí hay mucha luz. ¿Y ahora que hay mucha luz? Tengo que ir también abierto. Yo no me tiro por el agua. Tengo miedo. Total, no es una bajada tan larga. Y yo soy experto en caer en los bloques. ¡Uh! ¿Estas escaleras? ¿What? Estoy confuso. No le he puesto aquí una de dama. Claro, por si quería venir algún bicho. Ah, vale, que hay escaleras. Uf, yo caigo. ¡Qué low! Sí, ahí tornas quizás tenías... Eso es. Voy a ir a pierdo un poco de... Porque los que están en esa esquina, ahí al fondo, pueden dispararte. Voy a pierdo un poquito de madrilla. ¿Tú te crees? Vaya puta ruina, tío. ¿Le puedes poner una corriente de agua en un lado para que los arrastre todos hacia un bloque? Bueno, no, porque entonces el daño por caída, ¿cómo se lo hacen? También. La idea era un toque. La idea era buena, ¿eh? Sí, solo le fallaba ahí un detallico. Ha fallado la ejecución. Ha fallado la ejecución. Pero la idea... La idea en sí era buena. Oye, ¿qué llevas en inventario petado? Que le has dejado todas las flechas. Voy a hacer un montón de cofres. Ah, mira, aquí hay uno. Hay un cofre arriba. ¿Sabes qué te digo? ¡Viva, Diógenes! Hostia, es una araña para mí. Ven aquí, hija. Voy a llevar los pollos. Que te voy a dar un masajito en la espalda. Ah. A ver. Hombre. Mi armadura. Oye, chicos. ¿Sabéis qué os digo? Que quizás sería una moneda para buscar diamantes es aprovechar la parte de abajo de la trampa. Porque están en la altura de redstone. Y la altura de redstone es altura de diamante. No necesariamente. Ah, ¿no? ¿Proventan? ¿A partir de qué altura aparece la redstone? A partir de donde encuentres tierra bajo tierra. Tierra bajo tierra. Muy buena. Ya sé que puede llevar a confusión esa frase. Pero no os dejeis engañar. ¿Dónde está la bajada a este lugar infernal? ¿Qué? Aquí hay caña de azúcar. Voy a replantarla. Lo mismo me estoy perdiendo un poco. ¿Has visto por ahí algún lago de lava? Necesitamos visitar al nether. Yo cuando estaba vivo, y no era en modo espectador, eh, estando vivo, justo cerca de la torre de madera que hice yo, vi uno. Ah, vale. Pues... Yo me he perdido. ¿Cómo te puedes haber perdido? Si te vas aquí hace un momento. ¿Sabes cómo me he perdido? Pues dando vueltas sobre mí mismo, cogiendo madera. Ah, muy bien. O sea que... ¿Me has llegado a hacer el muro ese de cobel que tú dijiste para encontrarnos? Ahí está, ahí está. Un boquete ahí de ese tamaño tan descomunal, solamente puede ser donde me está el creeper. ¿Sabéis? Voy a hacer la forma en la que no me puedo equivocar para encontrar diamante, y es... Si encuentro bedrock, puedo contar para arriba. Mira, pero es aquí bedrock. En un momento, te confirmo que aquí hay diamante. Estamos... La trampa ha caído justo... Justo a los desbloques de bedrock. ¿Qué has hecho? ¿Pero por qué el agua tiene que ir hasta aquí? Oye, la trampa está activada, ¿verdad? Claro. Sí, pues si no hay alguien arriba, no funciona. Bueno, estoy aquí picando, pero... Sí, sí, yo cada vez que se caen unos cuantos los mato. Estoy aquí abajo. ¿Cómo se puede liar en un momento? Yo no sé qué has hecho. ¿Qué has hecho? ¿Quitar todas las antorchas o qué? Es que he construido una torre esa de cobel, y para bajar digo, pues nada, un cubito de lava, iba a decir yo, de agua. No puede ser. Sí, y con la mala suerte, o la buena suerte, según como se mire, que el agua ha caído por toda la baja. ¡Muy bien! Pues ya te veo iluminando como un loco. Se va a ahogar toda la fauna. ¿Sabéis que la fauna que se va a ahogar somos Caspio y yo, que estamos aquí abajo, verdad? Vale, menos mal que aquí... Vale, ha ido hacia el lado, que no es la trampa. Se ha bugueado, se ha bugueado. ¿Tú crees? O sea, sí, no ha caído hacia el lado peligroso. En vez de seguir hacia aquí, ha hecho aquí un quiebro y se ha metido para abajo. Sí, sí, sí. ¿Qué cosa más rara? A esta altura quizás sea demasiado baja, para mi gusto. Aunque bueno, podemos encontrar un lago de lava. Dios, pero ¿esto qué es Caspio Granjero? Exactamente. Voy a ver cómo va la reserva de este... Sí, 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 compañero... Puedes encontrar lava. Seguro lo encuentro. En esa altura siempre hay lava a tarde o temprano. Necesito un pico de hierro. Ahora es cuando Rubentón, en el modo espectador, está viendo que a mi derecha o a mi izquierda hay un montón de... Burbujeo de lava a izquierda. Vale, voy. ¿Qué es Burbujeo de lava a mi izquierda, güey? Es buen Burbujeo. ¡Diamante! Vale, aquí hay lava seguro, tío. Diamante. A ver, voy a cazar esqueletos. Que me apetece romper un par de huesos. Yo llevo 20 niveles ya. ¡Hala! ¿Pero esto qué es? Que hay un tío aquí todo en casa. De hecho, ¿sabéis qué os digo? Podríamos hacer la mesa de encantamientos. Espera, a ver cuánto diamante hay aquí, por cierto. Y empezar a encantar, pero en plan, juntamos dos Power 1 y así. Me voy a poder... Hasta llegar hasta el Power 4. Para el Dragon solo necesitamos Enderman, activar el portal y un montón de flechas y unos arcos de Power 4. Yo me he puesto el casco de los domingos. Había cuatro diamantes. Ni uno más, ni uno menos. Hombre, pero si estás aquí al lado. Hombre, ¿cómo te lo diría yo? Estás a la altura para encontrar cosas épicas. Pero tú no has visto algo buscando lava. Sí, pero si encuentro diamante, pues lo pillo. O sea, que a esta altura, a este nivel, se puede notar diamante. ¡Me cago en esta otra mesa de crafteo! ¡Caspio! Te estoy haciendo colección. Yo llevo dos en el inventario. No sé dónde ha salido la segunda, pero... Te aseguro que era mía. Ahí está. ¿Llevas carbón? Yo. Sí. Toma. ¿Puedes poner algo de carbón en los hornos? Te dejo aquí medio stack de carbón, más o menos. Vale. Pues este lo divido. Esto por aquí. Y lo otro para hacer algunas antorchas si me hace falta. En el baúl de arriba hay un stack de carbón. Casi este granjero. Pero yo por aquí no veo nada. Oye, chicos, ¿cuánto tiempo lleváis? Veinte. Llegan diez minutos. Eso me hace pensar que me tengo que salir otra vez. ¿Qué? A buscar endermans. ¿Alguien quiere redstone? Para hacer una trampa de... ¿Sabéis qué os digo? Me voy a hacer el pico de diamante ya, porque igualmente lo necesitamos. Hombre, para picar obsidiana nunca viene mal. Madre de Dios, la que hay liada en un sitio... No lo sabe por otro bien. En un sitio, un lugar... Oye, burbuja de lava, ya no lo veo. Hay una cámara... Aislada, totalmente aislada. Llena de mobs. No sé cómo no se ha llenado la mobs cap. Pues por mí perfecto. Si se quiere llenar una cámara de esas... Yo aquí no tengo muy claro si estoy en la altura de diamantes. Pues tú... Sí, Tornak ha encontrado. Yo he encontrado. Te aseguro que tres o cuatro bloques para abajo tuya es bedrock. Vale, sí, bedrock. Ya. Lo acabo de comprobar. He hecho la vieja táctica de... Si no estás seguro de algo... No has encontrado la lava, Tornak. No, no. Es que ya no me ha vuelto a salir burbujeo de lava. Por madre mía. Es que la tienes encima de la cabeza. Estoy oyendo agua. Estoy oyendo agua. Uh, hierro. ¿Agua? Sí. Pues va a ser que es un poco difícil, eh. Ah, bueno, sí. No, no puede ser un poco difícil. La estoy oyendo. Igual es difícil encontrarla. Madre mía, yo estoy aquí haciendo... Roto, agua fluyendo, lava... Estoy haciendo el gusanillo. Ve por aquí. ¡Ah! Que te quemas el culo. Vale. Faltaba picar un maldito bloque y ahí estaba la lava. Por eso me estaba riendo, tío. Que nos inundamos. Un maldito este se me va a liar. ¿Qué son de ponis estos? Yo os antes te digo una cosa. Si tenemos que... ¿De ponis? Quizás... Oye, Spins. Que quizás, quizás si subes 3 o 4 bloques. Estarás más cerca de la altura 11. Y no te encontrarás con lagos de lava y esas cosas. Y sin diamantes. Es cuando me cae un chorro de lava en la cabeza. Por picar hacia arriba. A ver, ¿dónde estás? Hombre, con cuidado. Nada de cuidado. Espera, allí no que está la trampa. Creo. No, no. En fin. Tú tranquilo. No te va a caer lava. No me digas. Estoy rodeado de piedra por todos los lados. ¡Qué aves! Si es que se me escribí en donde picar. Oye, chicos. He contado bastante lava. ¿Queréis que haga el portal del nether? Sí. Tenemos incluso arcos para ir a matar a los Ghast y a los Blaze que nos molesten. Sí, pero tenemos flechas. ¿Flechas? Esa es la duda. Claro, tío. Tenemos una trampa de esqueletos. Sí, pero no tenemos flechas ahí recolectadas. ¿Quién te dice que no? Yo tengo 9. O sea, con eso... Como no me haga un tintónico o algo... Alguno dirá... ¿Para qué mierdas haces esto? Yo me entiendo. Ah, bueno. Mientras tú te entiendas es suficiente. No, no. Es que acabo de... Rodear un poquito la lava con bloques de cobel. Es que yo me conozco. Pues yo voy a dejar de picar porque no encuentro nada y me estoy frustrando. Bueno, como veas. Bueno, a ver. Encuentro hierro. Pero diamantes, ¿no? Oh, Dios. Madre mía. Madre mía. Yo tenía... ¿Qué pasa, Rubentón? No, nada, nada. Hot está. Este ha visto algo. Este ha visto que... Te imaginas. Dice... Oye, pues tenías 50 diamantes a tu alrededor. No, no. Eso no. ¡Oh! ¡Madre mía! ¿Otro con madre mía? ¿Pero qué está pasando? Venid con papá. Tengo dos diamantes. ¿Cuántos había? Dos. Ah, mira, aquí hay otro. Tres. Ah, genial. Ya podemos hacer la mesa, tío. Cuatro. ¡Ah! Que me quemo el culo. Eso es lo que estaba viendo yo. Vale, aquí... ¡Hostias! Cuidado, 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 cuidado. Que hace calorcito para estar tan cerca de la lava. A ver, aquí. No te mueras en lava que te doy, eh. No, no. Voy a apagar esto, que no me fío. Por un momento me ha parecido ver un creeper flamígero. Vale, otro, otro sender... ¿Cuántas enderpearl tienes? ¿Eh? ¿Cuántas enderpearl van? Pues la noche anterior que hace... O sea, conseguí una de cinco y ahora llevo una de una. Vale. Chicos, tenemos portal al nether. Falta encenderlo. ¡Ja! Tenemos perna. Yo recogí uno de grava a propósito para poder quitarla un montón de veces y que me dé el pedernal. Vale, yo cogí un poco por si acaso tu grava es defectuosa y no saca nada. Yo que alguien más... Igual he sido yo, igual ha sido tú, ha recogido grava aquí abajo. Yo... antes. Madre mía, ya tengo un inventario petado de mierda. Voy a dejar escudos eso en el cofre, porque es que si no... ¿Pero cuántos escudos llevas? Yo qué sé. A ver, tengo 39 flechas. Y un arco. Yo tengo un arco a mitad. Y nueve flechas. A ver. Tengo comida. Dejo el diamante este. ¡Ah, espera! Voy a picar obsidiana. Obsidiana. A ver, voy a guardar aquí en todo cosas que no me hacen falta. ¿Por qué tengo un slab de cobel? ¿Hola? ¿Qué demonios? Un slab de cobel. Tengo cinco slabs de cobel. Yo no la he puesto. Eso no es mío. Es buen pedernal. Pero eso está en los cultivos. Ah, claro. Cuando me ha asomado, debías estar las poniendo y eso. Soy el mente fría, tío. ¿Qué pasa? Hay suerte. Oye, chicos. ¿Por qué habéis puesto una ventana de cristal en donde la trampa? Le dais luz a la trampa, ¿eh? Ah, yo no he puesto nada. He sido yo. Espera, espera, espera. ¿Dónde está la ventana que la rompo? ¿Y cuánto tiempo lleváis? Veintisiete. Casi veintiocho. Cuando salgas de día, contaremos. Eh, ¿tienes hecho el mechero? Sí, sí, sí. Vale, pues entonces... Está todo controlado. Me ahorro al hacerlo yo. Vale, no todo el mechero. Está peligroso porque hay una araña, pero bueno. Hostia. Una araña y un creeper. Hay que tener sus creepers. Vale, he activado el portal. Y tengo auxiliana para hacernos la mesa de encantamientos. La cosa es, tenemos libros. Sí, Roventón recogió para libros. Yo recogí bastante cuero y bastante caña de azúcar. Aquí hay treinta y dos de caña de azúcar. Vale, voy a hacer... ¿Hago los libros con el cuero y la caña de azúcar? Hazte un libro, mínimo. Vale, voy a hacer uno y... Vamos a ver. Un momento. Podemos ser un poco menos borregos. Gracias. Ahí. Qué mala suerte con lo son de mal, tío. ¿Qué pasa? ¿No encuentras? Sí, pero lo poco que encuentro no lo pegan. Necesito lo útil. Te tiro el libro, ¿vale? Está bajando por las escaleras. Bueno, ha bajado un poquito. Se ha atrastavillado y se ha caído. Se ha metido una piña bien piña. Maldita sea. ¿Qué jaleo he hecho con los diamantes? Los he pillado, los he dejado, los he vuelto a pillar, los he vuelto a dejar. Ah, me he dejado abajo el polvo de hueso, tío. Pues ya sabes. Voy a bajar. Voy a subir todo el hueso. Tengo que pedir. ¿Tú me ves a mí, Tornak? ¿Estoy aquí en modo espectador? No. Eres invisible a los dos. El espectador es invisible. ¿Pero no se ven ni la name tag ni nada? No. El modo espectador precisamente está hecho para que no se te vea. Puedo sacar... ¡Uh, lapislazuli, tío! ¡Me cago, eh! ¡Eh, lapislazuli! Nos falta lapislazuli por un tubo. Yo no he conseguido nada. ¿Cuándo aquello? Reston, toda la que quieras. El último. El último. ¡Quita, zombi! ¡No! Aunque realmente necesitamos... Voy a guardar el polvo de hueso. Sí, no sé si hace comida. ¿Qué dices tú? Es que tenemos un montaje de filetes y eso, así que no sé. Pues si hay que cocinar, se cocina. No, pues me refiero. Que la plantación aquí de patatuelas y eso... Pues sí, mejor la hago crecer para tener todo sembrado y que vayan creciendo. Y lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!